¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Trax y no sé bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Stellaris. En el diario de desarrollo de hoy nos empiezan a hablar del siguiente parche, que se llama Fornax, que por lo visto hace referencia a una galaxia, porque quien dice que hace referencia a una... no sé si conocéis el universo de Mass Effect, hay una serie de novelas o de revistas, creo que sería un poco como la Playboy en el universo de Mass Effect, que se llama Fornax, pero parece que en realidad esto hace referencia al sistema galáctico de Fornax, que parece que significa algo así como horno industrial o algo así, en latín, originalmente, o algo así, pero bueno, no me hagáis mucho caso, creo que es algo que dicen en un momento, pero bueno, nos empiezan a hablar un poquito de este parche, y son nuevas configuraciones de dificultad, ¿vale?, para que podáis jugar con vosotras en vuestras partidas, tanto para facilitarlas como para completar, para complicarlas más, hay cosas un poco locas, pero bueno, sobre todo lo principal es que añadir una nueva dificultad, más fácil todavía, que es la dificultad civil, ¿vale?, que va a estar por debajo de la dificultad cadete, cada DT va a pasar a ser la estándar, y esta civil pues va a ser un poco más facilitada al inicio de la partida, vas a tener más bonos como jugador, un poco para gente como yo, es un poco mala jugando este juego, ¿vale? También vas a poder hacer que la dificultad vaya escalando a lo largo de la partida, si quieres que no tenga ningún escalador de la dificultad de la IA, si quieres que la IA se vuelva más complicada hacia los mediados de la partida, o hacia finales de la misma, ¿vale? Y luego tenemos una opción que es modificadores de ajuste de la IA, que puede incrementar dramáticamente la fuerza de la IA a una dificultad más alta conforme avance la partida, ¿vale? En algunos casos, por ejemplo, nos dan el caso de la tecnología de fracking geotérmico, algo así, ¿vale? Que le da un 20% más de extracción de minerales de los mineros. En dificultad de gran almirante, esto le va a dar a la IA el doble, ¿vale? Le va a dar el 40% de bonos. Pues para todos los que queráis complicaros un poquito más la partida, pues ahí lo tenéis. Aquí viene la locura del diario desarrollo, ¿vale? Aquí viene la absoluta locura, y es que vas a poder hacer que aparezcan las tres crisis en tu galaxia, una detrás de la otra. En plan, derrotas a una, aparece la siguiente, derrotas a la siguiente y aparece la última. Vas a poder hacer que aparezcan las tres crisis. Es muy loco, ¿eh? Eso es para gente, pues, que esté un poco ya a ida de la castaña, ¿vale? Finalmente, la última novedad, que aquí hay algo un poco raro, ¿no? Es que... Ahora os lo explico, ¿vale? Pero la última novedad es que... Van a introducir nuevos logros para aquellos que posean los DLCs de los packs de especies, que no tenían logros propios. Y ahora, pues, como han evaluado un poco que gran cantidad de los jugadores de Estelaris tienen casi todos los DLCs cosméticos estos de especies o la gran mayoría, pues han decidido añadir nuevos logros. Y aquí lo que me sorprende es este, por ejemplo, el de Fishing for Trouble y el de Estelos Necroides. Estos me suenan que ya existían, o algo, porque esta imagen la he visto 100%. Antes, entonces me extraña como volver a ver esta imagen. Entonces, bueno, como Imperio... Bueno, Fishing for Trouble... Es que estos igual ya estaban. No sé. Pero vamos, que estos dos me suenan que ya estaban, porque me suena un montón de verlos. Aquí uno de los Litoides, que es la piedra derrota al papel, como Imperio Litoide muestra a la Comunidad Galáctica lo que piensas de cierta palabra malsonante. Humanoides es... Muz Extraño, o... Yo qué sé, Sentimiento Extraño. Como un Imperio Artesanal Maestro, construye una megaestructura completamente. Mientras tienes un pacto con una entidad del vacío, del velo. Y plantoides, el de y latina y griega. Bricolaje o algo así. Como un Imperio con el florecer idílico. O el nacimiento es idílico este. Convierte los mundos de chatarra del Ketlin Star Pack en mundos Gaia. Bueno, dice que hay gente que ya lo había sacado, pero como no está el logro, pues no es algo retroactivo, así que lo tienen que volver a sacar. ¿Vale? Dicen que la semana que viene van a hablar de nuevos cambios de calidad de vida. ¿Vale? Sabéis que este parche no tendría por qué ir acompañado de un DLC de ningún tipo en principio. No significa que no tengamos un DLC de aquí a finales de año. Pero en principio este parche no debería ir acompañado a ningún pack de especies ni nada. Pero puede ser que lo hagan. Entonces aquí es el teaser un poco del siguiente diario desarrollo. Que nos dicen un poco en qué podría consistir la teoría. Lo que piensa la gente un poco con esto. Es que son nuevos iconos que vamos a poder ver en el mapa. Para indicar megastructuras, algunas naves o alguna cosa así. ¿Vale? Pues para que hayan más indicadores visuales un poco de lo que está pasando en la galaxia. Poco más que decir chicos. Espero que os resulte de interés este diario desarrollo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.